Bienvenidos, bienvenidos de Colombia y de México. Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos, 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 bienvenidos. Hablábamos fuera de cámara que hay partes en donde quizás no nos damos mucha cuenta acerca de que también es importante la personalidad de un libro, no solo lo que se escribe. Así que, bienvenidos a todos. Igual en el chat pueden ir dejando sus preguntas, si les van surgiendo. Al mismo tiempo también cuéntenos de dónde nos están conectados, dónde están, de qué ciudad, de qué país, para podernos conocer un poquito. Y sin atrasar un poco más esta presentación, bienvenida Paola. Muchas gracias por compartir de tu sabiduría y de tus conocimientos. Y pues es todo tuyo este webinar y bienvenidos a todos los que se están conectando. Un gusto y los dejo con Pablo. Muchas gracias, Iván. Hola, hola a todos. Bienvenidos. Pues este webinar trata acerca de cómo diseñar la personalidad de un libro. Cuando yo estuve pensando en este asunto de la personalidad y de cómo son las personas en general, hay personas que son muy extrovertidas, introvertidas, hay como tantas maneras de reflejar lo que nos está pasando en la cabeza. Estuve pensando, les pongo estas imágenes en que todo, absolutamente todo, está comunicando algo. Nosotros podemos ver a una persona que tiene un trajecito, que su corbata, tiene, por ejemplo, al fondo unos libros, nos da idea así como que, ay, será abogado, ¿no? Alguien que tiene una cierta vestimenta, nos hace saber un poquito más acerca de a qué se dedica, si está contento, si está tristón, si está, pues, seguro de sí mismo, si, como más o menos como a qué se dedica. O sea, qué sé si un dentista, alguien con un mandil o unos overoles en una granja. Estuve pensando, por ejemplo, cuántas personas tienen tantas características físicas, si son elegantes o si son, les gusta más ser como casuales, dependiendo la ocasión, dependiendo de dónde andemos, si traemos ropa deportiva, cómo somos, ¿no? Muchas de las cosas que tenemos nos dan una idea muy clara de qué onda con nuestra personalidad, dónde vivimos, si nos ponemos más capas de ropa encima o nos vamos quitando porque haga calor o frío, todo, todo esto está comunicando continuamente. Les pongo esta imagen un poquito más chusca, pensando en las personas que les importa mucho también, ¿no? Como su apariencia física o muchísimo maquillaje o los raperos que les gusta enseñar que tienen mucho dinero para ponerse diamantes en sus dientes, ¿no? Todo, todo, todo nos está comunicando algo, algo que nosotros tenemos que ver en el mundo editorial y las personas que tienen que ver con comunicar de manera visual algo, es que pues queremos dar algo de valor allá afuera, ¿no? Tenemos algo que decir, ya sea que seamos la persona encargada de ponerle la personalidad a ese libro o somos el escritor que quiere decir, quiero que llegue a más personas o soy el editor que dice, ya lo dejé bien guapo este librito, esta novela, este material, pero que llegue, que llegue. Entonces, en el mundo de lo visual, algo que es maravilloso es que así como les enseñé con las personas, todo, todo está comunicando algo. Si yo les pongo una imagen así, todos sabemos que eso es un pizarrón y que ahí hay gis y que ahí hay unos libritos que eso nos evoca recuerdos o nos remite a algo, ¿no? Podemos jugar un poquito con ciertos colores, luces, sombras, con figuras que nos hablan de un tiempo, nos habla si esto está futuro, si esto fue medio inventado por inteligencia artificial o fue una fotografía, por decirlo, ¿no? Todas las imágenes nos llevan a algo, si es una pintura, si es algo de mentirita, si es como ficción o si es algo histórico. También las imágenes, todo lo que vemos, nos puede comunicar a través también de los colores, de los contrastes, de las luces, de las sombras, emociones. Si algo está medio desesperanzado, si está como triste, como si hay desolación, si algo nos da miedo, por ejemplo, ¿no? En esta otra imagen, si hay incertidumbre o bien también podemos comunicar a través de las imágenes, de los colores, de los paisajes, distintas emociones también positivas. No sé si algunos de ustedes han visto esta película, pero trataba acerca también de los sentimientos y de las emociones. Y me encanta como ciertos colores, no solamente los colores, pero también como la iluminación y expresiones que a veces son sutiles o muy exageradas, nos llevan como a saber que pues este era el enojo y este era el asco, la de en medio es alegría, por acá tenemos al miedo y la tristeza, ¿no? Entonces vamos a ir como desmenuzando un poquito a poquito lo que significa esto para el mundo editorial. Y bueno, yo quiero comenzar un poquito como recomendándoles que consigan un diseñador gráfico. ¿Por qué? Porque, bueno, es algo muy importante, los venden muy baratos en unas cajitas, son de bajo mantenimiento. No, pero ya en serio, un diseñador gráfico, ojalá pudieran contar con uno en la editorial en donde ustedes están, si son escritores y tienen algún conocido por ahí. No, tratemos de no perder tiempo en las áreas en las que no seamos expertos, ¿no? Si somos escritores, pues vamos a dedicarnos a escribir, o sea, si somos editores, a editar. Pero démosle valor a involucrar a una persona que sí sea experta, que sí tenga ya como conocimientos generales, que tenga piezas originales efectivas, que no se basen como en plantillas que la competencia puede ocupar, que de una manera mucho más ágil y rápida pueda llegar a un resultado que sea, pues, bien enfocado. En caso de no contar con uno, pues aquí van algunas bases que les pueden ser muy útiles en el camino cuando quieran sacar algo para que otras personas tengan acceso a eso, que sea atractivo y que sea, que antoje, que antoje leerlo, que antoje conseguirlo, ¿sale? Pero aún si tienen uno, pues también estas bases les van a ayudar como para poder entender un poquito más como qué hay detrás de las decisiones que se toman. Me encontré esta frase que me encantó, es de una diseñadora editorial en España que dice, sin una buena idea nuestra obra no triunfará, sin un editor no llegará al público, si no está editada y corregida seremos el asmerreír de la profesión, y si no contamos con una cubierta lo suficientemente atractiva, nadie nos llevará a casa y abrirá nuestras páginas. Entonces, como que todo va junto con pegado. Bien mencionaba Iván que, o sea, está padre que le pongamos mucho empeño a que el escrito que tengamos sea de calidad y comunique bien, y que vaya bien editado, que no tenga paja, ¿no? Que vaya al punto y que le pueda ayudar a las personas a tener una relación más cercana con Dios, o a contar una experiencia que ayude en su caminar espiritual. O sea, hay tantas cosas tan valiosas, pero otra parte importante es que esta obra pueda llegar al que queremos que sea nuestro lector final, y que sea bendecido con lo que estamos haciendo. Pero somos personas tan, 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 tan visuales que no basta con que nada más dé así el cuaderno suelto y una hoja ahí, sino que sí necesitamos captar la atención de las personas. No tenemos una oportunidad de causar una segunda primera impresión. Entonces, imagina que tienes así, pues, tu librito ahí en tus manos, y ya estás en la librería, y justo en ese momento te llama la atención algo. Puede ser el título, puede ser como la calidad, que se ve así como interesante, puede ser el formato. Ay, mira, tiene su tapa dura, o sea, no va a durar. Quizás algo en el acabado le añade un valor. Si ya te gustó ese libro, entonces le das la vuelta y te pones a ver qué dice la contraportada. Y también ahí tiene que ver mucho el diseño, qué tanto se le puso de empeño. Después de que lees la sinopsis, puede ser que ya te compensa o no ese libro de que lo vas a comprar. Porque, pues, quizás dices, ay, voy a ser más culto si leo este libro, voy a aprender más sobre un tema en concreto, o voy a ser más feliz después de ver esto, voy a tener una relación con Dios más cercana, voy a aprender a cocinar más sano. Pero solo tenemos esa oportunidad para que las personas puedan decir, sí, 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 me lo llevo. Sí, lo compro en línea. Sí, lo compro, lo pido prestado, me lo llevo. En resumen, la portada genera atracción y forja esta percepción sobre el contenido del libro. No debe engañar a las personas que lo van a comprar. Si tú eres una persona que vas a estar a cargo de ponerle personalidad, de que, sí, ponerle como esa personalidad a un libro que te han entregado, pues el consejo más importante que les puedo dar es que lean el material de principio a fin. Y si se puede, varias veces que subrayen, que tomen apuntes, que piensen en la idea principal, en las imágenes que va evocando este material. Entiendan un poquito al autor, el género de ese material, de ese libro, hacia dónde llevan los conceptos, hacia dónde quieren llevar al lector. Platiquen muy de cerquita siempre con el editor, con el autor del libro. Esto no se trata como de una expresión artística y de mi interpretación personal de las cosas, no, del texto, sino de comunicar al lector final lo que el autor quiso transmitir. Entonces, bueno, importante a considerar a qué público va dirigido. Este es un material que va a ir para niños, es para jóvenes, es para mujeres específicamente, mujeres solteras o casadas, es para hombres. ¿Qué nivel académico tiene ese lector al que va a llegar este material? ¿Qué nivel socioeconómico incluso? ¿Es gente cristiana que está ya consolidada en su fe? ¿O es alguien a quien queremos convencer de una manera sutil o muy descarada que Cristo es la respuesta, no? ¿Qué tipo de lector es el final? Por otro lado, ¿qué tipo de material es este? El que tenemos en nuestras manos va a ser un manual que tenga sus líneas para respuestas, que se le va a arrancar la página para entregar a un profesor, que se va a ver entre varias personas, se va a intercambiar con otros, o va a ser una novelita como para pasar el rato, no sé, en unas vacaciones en el balcón de mi casa. ¿Va a ser un testimonio breve? ¿O va a ser un folletito evangelístico? ¿Qué tipo de material es el que vamos a tener? ¿Se va a manipular constantemente? ¿Lo vamos a tener como que en el buró, juntito a la cama, para leer en las mañanas o antes de dormir? ¿O es algo que vamos a meter a la mochila y necesita aguantar una vida dura de uso? O sea, ¿qué tipo de material es el que vamos a tener? ¿Es un libro independiente o va a formar parte de una serie después? Si tiene futuro en ese sentido. ¿En qué formato va a salir el material que vamos a tener? ¿Va a ser de manera digital? ¿Va a ser un PDF que se va a ver así en una computadora, en una página web? ¿Va a ser un e-book que se va a terminar viendo en algún Kindle, en donde también cambian un montón las cosas del lugar, dependiendo de las características del usuario que tiene ese aparatito, esa tableta, o va a ser impreso? ¿Me explicó? Y bueno, para todo esto, pues hay un montón de cosas a considerar y un mundo de posibilidades en el mundo, por ejemplo, de los impresos, porque las posibilidades son infinitas, casi infinitas. Y aquí la cosa también va a ser de ver cómo anda nuestro presupuesto para lo que queremos hacer. No es solamente así como de, ¡ay, es que se ve bonito! Sino que comunique lo que el autor quiere decirle al lector. Por un lado, obviamente, pues tenemos la portada, la vamos a ver con mucho más detalle un poquito más adelante. Tenemos cuestiones como el lomo. Aquí les estoy poniendo varios ejemplos de libros que fueron series y cómo se aprovechó, como el hecho de que no nada más era un librito para que sí se viera guapetón, ya que tengas toda la serie de esos libros, ¿no? Obviamente, el lomo tiene que respetar, pues lo que apareció en la portada, va el nombre del autor más pequeñito, el logotipo del editorial. O sea, sí se vale soñar con esto de ponerle personalidad al libro, pero también respetando los lineamientos generales que hay y ayudarle a nuestro lector a encontrar nuestro material. Tenemos cosas como en la contraportada, donde viene la sinopsis del libro, a veces viene la biografía del autor, alguna frase de la obra, críticas de alguien con prestigio o de algún periódico. Normalmente se mantienen los mismos colores que la portada. O sea, tratemos como de ir imaginando. Todos tenemos ya, los que entraron a este webinar, o ya tienen un librito o un material, un manualito, algo que están pensando que va a salir en algún momento. Entonces, todo esto, piénsenlo como en términos de ese material que ustedes tienen para sacar. Entonces, todas estas cosas son bien, bien importantes para tomar la decisión de qué vamos a hacer con nuestro material. Existen materiales preciosos como la sobrecubierta, con ilustraciones, a veces viene igual la biografía del autor, su biografía completa, los fragmentos de críticas. Entonces, cuando hay mucho presupuesto, también se le puede poner una faja al librito, donde venga información de la editorial o la fecha de impresión, detalles importantes. Bueno, hasta las guardas de los libros pueden llevar diseño. O sea, cuántas, las fajas, las guardas, los cantos, todo puede llevar. Este canto, por ejemplo, pues va dorado como en algunas Biblias, hay otros que vienen de colores. Las guardas, para los que no sepan, son estas hojitas que unen el cartón de la pasta con las primeras hojas del libro. Todo, todo tiene como posibilidades de que le echemos la imaginación y que comuniquemos a nuestro lector qué onda con nuestro libro. Se vale, por supuesto que se vale ir a las librerías e investigar cómo están a la venta los libros que van para usuarios similares. Que tomemos referencias de por ahí, cómo son sus números de páginas, cómo es su tamaño habitualmente, cómo son sus ilustraciones, los márgenes, qué es lo que más se está vendiendo en función de qué libros que sean parecidos y ver hacia dónde están yendo las personas. Consideremos siempre nuestro presupuesto porque, híjole, pues hay que ver el tamaño final de nuestro libro, hay que tener una comunicación muy estrecha también con nuestro impresor. Encontremos a alguien bueno, bonito y barato, que entregue a tiempo, pero que entregue buena calidad. No queremos tener como, por ejemplo, una fecha posible para publicar nuestro libro y que la menora no esté a tiempo o que llegue a tiempo, incluso más temprano, pero mal, o sea, porque todo se atrasa, ¿no? Entonces, hay que ir pensando, ¿va a ser un manual en qué tamaño? ¿Va a ser un folleto pequeño? ¿Tamaño a un cuarto de oficio? ¿Va a ser un devocional? ¿Va a ser un libro solamente de lectura? ¿O sí le vamos a meter mano con un visito para contestar, para borrar, para derramar nuestras emociones? Entonces, todo, todo. ¿En qué formato va a ir nuestro libro? ¿Va a ser horizontal? Horizontal no es tan práctico, a menos que tengamos paisajes y elementos de ese estilo. ¿Va a ser vertical? ¿Qué tipo de papel voy a ocupar para los interiores? Cuando son libros, por ejemplo, para los niños, necesitamos que sean harto resistente, o sea, que sean como de cantoncito, que aguanten como un poquito la baba y que los muerdan y que todo, ¿no? ¿Qué gramaje va a tener? O sea, necesitamos algo que sea práctico si es algo muy largo, no queremos que sean hojas muy gruesas y difíciles de pasar. ¿De qué color va a ser nuestro papel? Nosotros en Milamex tenemos la... nos gusta mucho imprimir en papeles aguesados, que son como color cremita, que no son blancos blancos, porque el blanco resalta un montón la luz de tu lámpara o del sol o de donde andes. Entonces, ayuda un montón el tener como este papelito aguesado para una lectura que sea muy continua, mucho más larguita, en la que no se cansen tus ojitos por leer y estés pinticado ahí leyendo tu novela, ¿no? Para la cubierta, pues tenemos libros que son de tapa dura, hay libros que son de tapa blanda, aquí les pongo la imagen para que más o menos los ubiquen. ¿Qué onda con las tintas? ¿Sabían ustedes que los precios cambian muchísimo cuando tienes así solamente una tinta a cuando tienes las cuatro tintas en los libros? Hay libros, híjole, que así, dependiendo, les digo, del presupuesto, tienen la posibilidad de que se puedan hacer lo que se llama pop-up. Este, por ejemplo, es uno de Navidad y sale el arbolito y tiene el objetivo de que, pues, ahí le vas poniendo distintas cosas, es como de estos arbolitos de adviento donde vas poniendo en distintas etapas que van apuntando a Jesús y está padrísimo, es como más interactivo, pero todo eso cuesta dinero, todo eso cuesta dinero y no es necesario en todos los libros, solamente los que necesiten comunicar cosas específicas. Este es otro ejemplo de un libro pop-up. ¿Y qué onda con las ilustraciones? No todos los libros necesitan ir a todo color, hay unos que sí, ¿no? Dependiendo de qué es lo que necesitas mostrar. En cuanto a los acabados, híjole, pues, también hay muchísimas opciones, pero lo padre es que emocionan, los acabados emocionan siempre a las personas que los van a comprar, las personas que ya lo tienen en sus manos. Puede ser algo como un troquelado que le da como esta dimensión 3D. Tenemos acabados como el barniz a registro, el barniz texturizado, espero que se pueda alcanzar a ver bien en sus pantallas. Traté de encontrar como imágenes que sí se vieran bien. El barniz con glitter, tenemos opciones de foil, estos destellos metalizados en oro, en plata, como que le dan cierto caché, sofisticación, le aportan lujo, le dan un toque como muy actual. Si tenemos un acabado de foil en azul o rojo, verde, son buenos, por ejemplo, también para ciencia ficción. ¿Qué onda con los suajados, no? Cuando van recortados de una cierta manera los libros. Yo tengo uno muy bonito para mis hijos, que incluso tiene aquí un relojito real, en donde ellos ya pueden ir aprendiendo a dar la hora y toda esta parte, todas estas páginas, van recortadas, ¿no? Para que puedan interactuar con el libro. Existen opciones como las puntas metalizadas, el laminado puede ser mate, como el lado derecho, o brillante. Es una capita de protección para el papel muy buena. Y bueno, para los niños que muerden y meten cosas a la tinita, pues están las opciones hasta de plástico o de tela, ¿no? ¿Qué onda con el tipo de encuadernación? También dependiendo de la longitud del libro, es como, o del material que quieren publicar, es si se hace, por ejemplo, engrapado, si se engargola, si se va a coser, si se va a pegar con pegamento al lomo. Y al final, pues también, si preferimos el retractilado, ponerle el plastiquito encima para todavía protegerlo más de las inclemencias de todo, ¿no? Cuando va a ir en venta o cuando reciben como un trato un poquito brusco. Tenemos que pensar, por favor, siempre en nuestro número de pliegos, en el grosor final que va a tener nuestro libro. Es muy importante que ocupemos programas de diseño porque esos nos permiten hacer también, pues, una retícula que nos permita tener muchas opciones para poner en caso de que necesitemos, por ejemplo, ilustraciones y columnas distintas, módulos diferentes y espacios que nos permitan como irle dando prioridad y jerarquía a ciertos elementos de nuestros libros. Yo les voy a compartir a las personas que se hayan inscrito a este webinar distintas ligas, bueno, enlaces que los lleven a un poquito de mayor detalle con respecto a todo esto que les platiqué de los acabados y de las partes de un libro y de cómo se puede como jugar con todo esto, esto de la retícula. Se los voy a compartir después porque este espacio es muy pequeño para poder abarcar tanto y hay cosas que también quiero mostrarles, ¿sale? Pero más adelantito les voy a pasar a través del hermano Ramón o del hermano Iván que me hagan favor de hacérselos llegar y en general que consideremos, por ejemplo, el espacio donde vamos a poner el número de página o en la parte de arriba el nombre del libro a veces, que tenga aire, entre más grande es un libro, mayor debe ser, por ejemplo, el margen interior para que tengas chance de abrir libros sin tener que destruirlo porque no alcanzas a leer lo que dice la letrita acá porque el diseñador no le puso ese aire, ¿no? Obviamente, cuando vamos a imprimir es muy importante que el impresor cuente con sus marcas de dobles, marcas de registro, marcas de corte, todo esto tiene que ver un poquito como con cosas más técnicas del diseño editorial pero es muy importante como parte de cómo estamos planeando nuestro libro para que llegue bien a otras personas. Consideremos, por ejemplo, en nuestras cajas de texto, nuestras fotos, ilustraciones, las páginas capitulares, o sea, si tú acabas tu capitulito, aquí vas a querer empezar siempre en una página impar o no importa que empiece aquí el siguiente capítulo, todo eso consideremoslo a la hora de estar pensando en nuestro material. Este libro, por ejemplo, que imprimimos en Milamex también contiene ilustraciones, entonces también es muy importante colocarla en un lugar en donde no le echemos a perder la lectura a la persona porque ya expoleamos algo que pasó, hasta esos acomodos, estas páginas extras se tienen que tomar en cuenta para un material. En nuestras paginitas en un libro tenemos que considerar la hoja de respeto o de cortesía, está la anteportada o portadilla, está la portada interior donde viene el título, el contenido, nuestro índice, en caso de que lo necesite, a veces viene una dedicatoria o recomendaciones de gente que ya leyó el libro, está el prólogo, introducción, el epílogo, la publicidad, este, o sea, el colofón que tiene como hasta el final, todo eso, todo eso consideremoslo. Por favor, a la hora de estar pensando en qué va a llevar nuestro libro, qué va a llevar nuestro libro, qué necesita llevar este libro para seguir comunicando al lector final. Ahora sí, nos vamos con las cuestiones de portada. Hay, 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 hay un estudio en Wall Street Journal que dice que una persona dedica apenas ocho segundos a mirar la portada. Ocho segundos, es todo. Y después, de que ya vio la portada, le dedica unos quince segundos a leer en la contraportada la sinopsis. Y eso es todo. Así, son un total de veintitrés segundos que tenemos para generar una percepción positiva del contenido del libro en una persona. Por eso es que los mejores aliados para esta tarea, para darle personalidad a este librito, son estos acabados de imprenda, porque inciden directamente en el subconsciente de este lector potencial. Eso es lo que le da mucho ese sello de calidad del contenido del libro. Influye mucho en su percepción, aporta sensaciones, emociona, estimula los sentidos. Entonces, tiene que ser una portada atractiva, tiene que cautivar a primera vista, que nos invite a echarle un vistazo a este librito, que sobresalga de los demás en el anaquel. Tienes que insinuar y transmitir de qué trata el texto. Por ejemplo, el género. Puede ser, bueno, hay tanta clasificación entre generalidades, filosofía, religión, ciencias sociales, filosofía, ciencias naturales, ciencias prácticas, arte, literatura, historia. Y algo muy importante es que no revelemos el desenlace en la portada. Busquemos usar los colores y las formas de manera que funcionen de manera coordinada y que puedan invitar a la persona a comprar este librito. Un tip importante, que el título esté grandote, que se pueda ver a distancia. Si el autor es famoso, pues que se vea también grandote su nombre, muy visible. Pasemos un poquito a lo que significa el color. La vista nos da un 80% de toda la información sobre el entorno. La vista nos da un 80% de toda la información. Y de esa información, el 40% es cromática. El color produce emociones muy concretas. En la vida diaria influye un montón hasta así, en nuestro estado de ánimo. No se trata solamente de escoger colores que se vean bien combinados, sino que debemos siempre valorar qué significados evocan esos colores. se sabe que por ejemplo hay ciertas tonalidades que pueden facilitar que estemos irritados o que nos dé hambre o que nos dé tristeza o que estemos más relajados. Por ejemplo, el público infantil, ese sí, se mueve completamente por lo visual. Aquí es imprescindible tener todos los estímulos gráficos posibles a través del uso de ilustraciones, colores brillantes, saturados y efectos especiales. También los colores pasteles les gustan mucho a los niños y colores que sean como positivos en ese sentido. Los colores que son un poco más opacos, que son más oscuros, se relacionan más con un público adulto, se perciben un poquito como colores más tristes. Entonces, algo que también quiero aclarar es que todas estas teorías acerca del color son muy subjetivas y dependen un montón también de las culturas en las que estamos sumergidos, porque una persona que lo está observando le puede transmitir algo distinto dependiendo de qué cosas ha vivido en su pasado, podría estar abierto a matices o a interpretaciones, pero sí hay ciertas cosas que podemos generalizar. Tengamos mucho cuidado por las cuestiones culturales, de tradiciones, de experiencias, porque muchas connotaciones pueden variar mucho entre oriente y occidente y más adelantito les voy a explicar un poquito más de eso. Por ejemplo, el color azul tiende a evocar profundidad, seriedad, confianza, limpieza, solemnidad. Es un color, como es el color que tiene el cielo y el agua, se usa mucho para representar también la tranquilidad, frescura, la pureza. El color verde tiende a representar tranquilidad, algo apacible, nos da como esperanza, se piensa mucho como para cosas de salud, de paz, de cuidado, nos remite mucho a la naturaleza, a la frescura, a la salud, a la ecología. Los verdes más oscuros dan calma y los verdes que son más vivos se relacionan más con la vitalidad, con la juventud, con la esperanza. Todo esto, todo esto nos transmiten los colores. El color rojo, este es un color muy pasional, muy intenso, representa valores como la fortaleza y hay que tener mucho cuidado con la tipografía que acompaña este color porque también puede tener que ver también un poquito con la agresividad, con peligro, pero da mucha vitalidad y energía. El color amarillo se ocupa mucho para, o sea, al ser un color tan luminoso y cálido, se tiende mucho a relacionarse con el optimismo, con la claridad, la transparencia, se usa mucho para representar el oro, la luz del sol, es un sinónimo de energía, de tener mucha vitalidad, de alegría, de felicidad y también como ondas de riqueza, de poder, abundancia. El amarillo evoca a ese tipo de sensaciones, de emociones y de sentimientos y también, ay, perdón, antes de que me salte, es un color un poquito ambiguo porque también se ocupa para representar la envidia, la ira, la traición y también agresividad. Puede llegar a irritar este color porque estamos acostumbrados a verlos en pequeñas cantidades. El color naranja es un color muy dinámico y radiante, este nos da una sensación como de amistad, es amigable, es de confianza, es enérgico, es un color atrevido y obviamente pues cálido, transmite mucha vitalidad, entusiasmo, acción y se le relaciona mucho con el optimismo. El color morado refleja mucho, se ocupa mucho para representar la creatividad, la imaginación, la sabiduría, la nostalgia, la espiritualidad, se le relaciona mucho con la realeza y bueno, también es un color muy elegante. Otro color que se ocupa mucho para transmitir elegancia es el café. Es muy, como se ocupa para representar neutralidad, sobriedad, sencillez, como es un color que ligamos mucho a la tierra, también puede evocarnos un poquito hacia la naturaleza, hacia cosas tradicionales, cosas de origen. El color gris da un aire como solemne, de calma, de seriedad. El color blanco en las culturas occidentales representa la inocencia, la pureza, limpieza, paz, virtud. En algunas culturas orientales y africanas, aguas, porque es el color con el que se representa la muerte. El color negro es un color que se ocupa mucho cuando queremos representar algo que es elegante, que es lujoso, que es sobrio. Se ocupa como para algo con autoridad. Tiene mucha fuerza y capta mucho la atención. Y también tiene sus connotaciones negativas, porque lo asociamos mucho con la muerte, con lo malvado, con la destrucción. Puede simbolizar algo que querramos representar como de misterio o desconocido. Y, por último, el color rosa, cuando son tonos suaves o pálidos, evocan mucho hacia la infancia, la dulzura, la inocencia. Los rosas fuertes como el fuchsia, rosa mexicano, se asocian más con el amor, la pasión, el romance. Entonces, todos estos datos se los voy dando para que sigan pensando en su libro. ¿Cómo podemos seguir comunicando a través del color? Lo que queremos que el lector sepa acerca del contenido de nuestro libro. Igual, les voy a pasar unos enlaces, unos enlaces hacia como un poquito más acerca de esto del diseño gráfico, la importancia del color y cómo crear una buena paleta de colores para los que estén interesados. Pasando a la tipografía, la tipografía también es un mundo maravilloso. Tienen muchas personalidades las tipografías. Las tipografías pueden ser alegres, pueden ser serias, informales o elegantes. En función de lo que estamos observando, podemos obtener emociones y sensaciones muy diferentes. Por eso, tenemos que buscar bien, bien qué tipografía nos ayuda a transmitir mejor nuestro mensaje. Las tipografías que contienen caracteres que son como más redonditos y curvos tienden a evocar más como una cierta cercanía, cierta feminidad, a diferencia de los caracteres que tienen formas y ángulos más rectos que evocan más como formalidad o incluso agresividad. Lo más importante a la hora de escoger su tipografía es la legibilidad. Por favor, por favor, no escoja nada más una fuente que digan ¡Ah, se ve padrísima! No, siempre se tiene que leer bien, a distancia, a la perfección, lo que está diciendo ese texto. Y yo quería explicarles un poquito como la diferencia entre las fuentes palo seco y las patinadas. Esta fuente que les estoy mostrando ahorita, estas fuentes son algo que se llama palo seco. Estas fuentes son como más para representar modernidad. Si queremos algo más tradicional y serio, nos podríamos ir por una letra patinada. La letra patinada es la que tiene estos en sus bordecitos, ese remate. Todas estas pueden funcionar tanto para una portada como para los interiores, pero las palo seco no son recomendadas para los interiores. Existen otras fuentes, estas también son patinadas. Hay otras fuentes que se llaman manuscritas o caligráficas, son cursivas o script, representan o imitan un poquito la caligrafía a mano. Entonces, estas fuentes pueden evocar conceptos como más fantasiosos, más elegantes, de empatía, de creatividad. Como se ligan con este asunto de la caligrafía, cuentan con una personalidad mucho más humana y cercana. Entonces, también se les puede relacionar con el lujo, la sofisticación, la alta calidad. Hay otras fuentes que son las decorativas o que se les llaman de display. Estas no tienen nada de seriedad ni profesionalidad. Son así, son muy ornamentadas, son muy divertidas, son muy informales, pero pueden transmitir muchas sensaciones. Entonces, como cuentan con este carácter y personalidad muy fuerte, llaman mucho la atención, pero tenemos que tener mucho cuidado con la legibilidad que se puede obtener de este tipo de fuentes porque es mucho más pobre que su legibilidad que a las otras que les estuve mostrando y, bueno, estas más bien tienen como mucho un público final infantil o joven. Como les mencioné, para los interiores de nuestro libro, o sea, es muy importante que escojamos letras con patines tipo Bodoni, Swift. Yo también les voy a hacer llegar a través del hermano Ramón unas ligas que los pueden llevar a lugares donde pueden descargar las fuentes que más se pueden ocupar, que son mucho más amigables para el ojito. Lo importante del asunto de las letras y las tipografías que tienen este remate de las patinadas es que ayudan mucho a la lectura. son buenas para poder dar continuidad en la lectura. Las letras que son sin patines ayudan mucho a tener como un impacto desde los titulares. Evocan modernidad, fuerza, dinamismo, seguridad, sencillez. Entonces, vayan pensando cuál es la tipografía que mejor se acerca a lo que quieren comunicar a su lector. La recomendación también como parte de los elementos que consideramos en la personalidad de nuestros libros es que siempre para los interiores si va a ser una lectura continua como una novela, un texto así muy, muy, muy largo es que se ocupen colores oscuros. Por favor, cuidemos los ojitos de nuestros lectores y bueno, cuidar siempre lo que ya les había mencionado, la retícula, la estructura para poder hacerlo todo. Pero todo, aún los interiores, aún si solamente es un texto así corrido, está sujeto a que encontremos una manera emocionante de comunicar lo que quiere decir el autor a través de imágenes, la letra capitular, cómo empezamos este capítulo, si vamos a dejar un espacio extra, todo, 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 todo está sujeto a que comuniquemos algo. Aquí el consejo que yo les puedo dar, no hay, todos estos son consejos, no son reglas inquebrantables, pues, ¿no? Pero ustedes son quienes conocen mejor el material al autor y al lector al que le quieren transmitir, entonces, usen su sentido común, por favor, para escoger la mejor tipografía. Les voy a mandar unos enlaces también para que vean como errores tipográficos, cómo escoger la mejor tipografía, consejos para combinar tipografías incluso, ¿sale? Pasando un poquito más a cuestiones como de la imagen, pues, sí, hay muchas cosas que considerar, si nuestra imagen va a estar solamente en la portada o va a ser panorámica, que también va a cubrir el lomo y la contracubierta, va a ser un diseño plano, monocromático o va a tener mucha, mucha, mucha información visual. Es muy importante que siempre estemos en una continua comunicación con el autor del libro, con el editor del libro, con el impresor para hacer nuestras pruebas necesarias, hacer pruebas de color, consultar a un posible lector final para ver si sigue siendo como atractivo para sus ojitos, si se le antoja la lectura. Obviamente, las imágenes, como lo mencioné al principio con las imágenes que les mostré, pues, nos comunican muchísimo. Las imágenes oscuras nos llevan como a sentimientos más tristes, más distantes, las imágenes que son claras y bien iluminadas nos dan mucha paz y confianza. Usemos imágenes, si vamos a usar, por ejemplo, imágenes donde aparezcan personas, eso ayuda mucho a conectar con esta audiencia, con este lector. Siempre tenemos que tratar de transmitir un tipo de emoción positiva y que sean emociones realistas, porque las poses que son forzadas o falsas sonrisas nos dan mucha desconfianza. Entonces, tiene que parecer que un paparazzi congeló el tiempo en ese momento en concreto, en un escenario real, para que de verdad se pueda antojar la lectura. Aquí les estoy poniendo algunos ejemplos de libros que me encontré para un nicho completamente de adolescentes. Notan cómo es el uso de las fuentes, las tipografías que escogieron, las imágenes, las ilustraciones, los acomodos, todo esto nos da una idea así de que va para adolescentes. Tenemos opciones, por ejemplo, aquí les estoy poniendo unas que tenemos en Milamex que son libros de ficción. Este de Bon Voyage es específicamente para adolescentes. Es un viaje, es una aventura en Francia. La sobrina del peregrino que tiene como cierta relación con el libro del progreso del peregrino y por eso también se ocupó la ilustración más que una fotografía o solamente la fuente. El libro de los guerreros de la luz, ese tiene que ver con un... Hay dragones, hay guerreros, hay un planeta ahí medio olvidado, medio... Y la cosa era como evocar un poquito como esta lucha, esta lucha porque gana el bien. Este otro libro de grietas es más como de suspenso, es más como de... lo que se va a hacer. Y... 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 Hola Paula Hola Paula parece que el audio de Paula por el momento no se escucha Hola Paula Hola, ¿me escuchas? Hola, por un momento tu audio no se escuchó Ah, ¿y ya estoy bien? Sí, ahorita sí te escuchas solo que puedes regresar un slide más y nos cuentas un poco más porque en ese momento ya perdimos sí, nos quedamos en los guerreros de la luz que había dragones y desde entonces no hay ningún problema y bueno lo que la importancia de poder leer todo el material para que podamos ir tomando como ciertos elementos del texto que podamos como dar dar un vistazo desde la portada para ver de qué se trata están estos que decía yo que no ni los recomiendo ni puedo decir que vayan a comprarlos solamente es el ejemplo de cómo la tipografía la imagen los colores los contrastes todo influye para que tú sepas que esto tiene que ver con un crimen con un misterio con algo que da mucha incertidumbre y da hasta miedito todo todo comunica todo comunica este otro estas otras imágenes son de una serie que hicimos de unos estudios bíblicos que tienen que ver con preguntas para las personas de observación de interpretación y de aplicación de la palabra de Dios en sus vidas y tiene que ver también con comunicar que es algo amigable que es para ti es para tu vida diaria por eso se ocupó este estilo como más de acuarelas fíjense en las tipografías en los acomodos qué onda con los libros que son para mujeres todos estos también son de Milamex notan el uso de la tipografía del color de la luz como todo todo comunica que son libros para mujeres tenemos también toda una serie de libros para varones que también tienen que ver con comunicar comunicar que más o menos que te vas a encontrar si tú abres estos libros los libros infantiles tenemos algunos de estos son de Milamex y quería yo también compartirles otros que tengo en aquí en casa hola este como les había enseñado el de los relojes que son para para aprender a dar la hora hay otros libros que son súper interactivos súper bonitos donde tú puedes incluso abrir para encontrar un animalito por ahí una sorpresita son interactivos hay otros bueno teníamos uno que hasta es así para aprender a hacer pipí y avisar y tenía sonido entonces obviamente para niños pero no todos los libros de niños tienen que tener hartísimo color tenemos este también en casa que hace un uso casi nulo de colores tiene como tres colores en todas sus páginas ¿por qué? porque pues lo importante es la historia pues están estas otras cosas los libros manga esta biblia en acción es la onda es la onda les gusta a los pequeños y a los muy grandes también si tiene detalles divertidos hola si vienes a ver de qué tratan por un ratito volvimos a perder el audio pero solo regresa un poquito más nos quedamos en la biblia en acción que nos gustan los grandes también si y bueno si pues solamente recordarles que lo importante no es tanto que esté así como muy apantallante la cosa sino comunicar comunicar lo que el autor quiere decirle a su lector y que y que busquemos eso en todos los materiales con los que nos topemos que busquemos comunicar esa parte aquí como que les di una expresión de opciones que hay en cuanto a los acabados las tipografías es una embarrada la verdad de todas las posibilidades que hay para poder comunicar distintas cosas pero hay tantos géneros hay tantos tipos de textos y longitudes que es un mundo de opciones pero espero que les sirva un poquito para darse una idea de lo que más o menos buscamos para nuestros lectores finales sí nos vamos a las preguntas que tengan ok muchas gracias Paula yo creo que esto ha sido como una introducción al mundo visual del libro y casi no no lo tomamos en cuenta si nos gusta escribir mucho y que quizás no tenemos el conocimiento de muchas cosas inclusive me hace ver de que existen varias preguntas por lo menos tenemos alrededor de 10 preguntas para poder contestar vamos a empezar con la primera que nos mandaron por correo de Tibisay perdón si no lo digo bien Tibisay Rosario de Venezuela y su primera pregunta es siempre he tenido el sueño de escribir un libro la cuestión es que no sé por dónde empezar en ocasiones escribo poemas dedicados a Dios qué emoción saber que pronto sabré cómo darle forma a mi libro este era un poquito más un comentario pero por ejemplo su pregunta era no saber por dónde empezar sí bueno yo creo que lo importante también es irle dando como formita a esos poemas darles orden un buen editor que te ayude como a organizarlos como hacia dónde quieren llegar esos poemas qué tipo de personas van a leer esos poemas o sea hay poemas que son muy como para niños breves con palabras sencillas hay otros como más para profundizar para tener tiempo con Dios o solamente para disfrutar un ratito y de todo eso pues se va a ir como también formando la estructura de todo tu librito de poemas y te podrás ir dando una idea de qué tipo de portada le podría quedar mejor si es algo como muy personal o es algo como para compartir incluso en una congregación y que se vuelva un poema congregacional o sea hay tantas tantas opciones que puedes ir empezando pues sí mi recomendación es como irle dando formita a qué poemas vas a meter o si van a ser una serie de libritos de poemas porque unos van dedicados más como hacia la adoración otros más hacia tu tiempo en soledad con él de confesión o sea hay tantas opciones muchas gracias de ahí tenemos a Darío de Guatemala a Jorge de Paraguay y si no me equivoco tenemos a Joel Quintero y todos preguntan acerca de la portada así que vamos a hacer como una ronda de portadas y dice la primera de Darío dice cómo lograr que la portada de mi libro sea atractiva para el lector y Joel también dice a la hora de diseñar la portada nos gustaría saber cómo hacerlo sí pues ahorita más o menos les fui dando como las las directrices como como elementos muy generales de cómo se ocupan las tipografías más o menos cuáles comunican como qué cosas y lo importante es que sean como cosas que se puedan leer bien que tu contraste entre tu tipografía y tus imágenes sea suficiente que no comuniques algo que no trate el libro o sea procura con la teoría de color que vimos un poquito con lo que representan como ciertos colores ciertas imágenes tratar de evocar lo que el libro el libro trata como les comentaba también el poder revisar otros libros que sean parecidos de autores más o menos contemporáneos a tu material y que vayas viendo cómo le hacen para representar de lo que trata sus libros y ir tomando como ideas ir tomando inspiración de distintos lados siempre en una comunicación muy muy cercana con el autor con el editor para alcanzar a llegar a ese resultado que comunique ok tenemos dos preguntas más sobre la portada de cintia martín de argentina dice hola en la etapa portada es necesario poner el nombre de quien hizo el prólogo sí o sí o hay algún criterio en cuanto a ello pues lo que hemos hecho en Milamex es que o bueno no sé Iván tú qué experiencia tengas también pero si es una persona muy famosa pues sí aprovechenla si es algo que va a decir esta persona lo leyó y lo recomienda y tiene algo que decir pues aprovecharlo claro que sí bueno pero hemos tenido también el caso en el que la misma autora no quiere ni que salga su nombre en la portada porque es como una persona muy humilde y muy muy reservada y muy tímida entonces en realidad pues es ese criterio también de las de las personas el que tanto se puede aprovechar si en la zona local por ejemplo en donde se va a vender ese libro es una persona muy conocida pues sí aprovecharlo y que más personas se animen a leerlo por tener este incentivo ok y la otra pregunta sería en relación de Joel Peñuela Quintero en relación con la portada si quiero comunicar sobriedad en el título de mi novela me recomiende que lleve solo texto muchas gracias sí podría ser y es una es una tendencia que hay mucho últimamente que todas las portadas no sé si ustedes qué opinan pero están nada más con tipografía pura tipografía y no lleva imagen casi no lleva color o sea ve buscando distintas opciones combinando ciertos colores y tipografías o con imagen sin imagen y ve viendo cuál te convence más en cuanto a de veras la sobriedad que tú quieres transmitir y también les voy a pasar la presentación que dimos que armé para este webinar para que se vayan acordando de las características que tenía cada color y lo que evocan normalmente en nuestra cultura occidental ok aún nos faltan varias preguntas igual solo para los que están en el chat luego les compartiremos todos los links de los que habló Paola y la presentación así que no se no desesperen por ello también tenemos preguntas sobre de Lías Jiménez y dice ¿sabe dónde se puede hacer libros así como los muestra cosidos con hilo? pues es que son de distintos lados yo me voy al centro de la ciudad yo le pregunto a mi impresor si hay que preguntar o sea porque también hay muchos precios y opciones y no todos los libros conviene que vayan cosidos también es un proceso un poquito caro dependiendo de qué tanta manipulación va a tener pero sí en Ciudad de México sí te podemos pasar el teléfono de nuestro impresor con mucho gusto Elías sí hay pregunta Elías si él vive en Ciudad de México y que si podemos recomendarle un lugar específico en la colonia Algarín hay como un montón de opciones pero sí con gusto te lo mandamos Elías muchas gracias Elías si no sabe a ver cómo le hace pero lo inventa es muy bueno en calidad y en tiempos de entrega y gracias a Dios También también tenemos una pregunta de Johnny Nieto que dice saludos con respecto a los diferentes tipos de letra ¿cuál sería un buen equilibrio entre creatividad y que no genere cansancio al lector? Hay unas tipografías que ya son como las de cajón de muchas editoriales por ser un éxito como absoluto esas también se las puedo ir pasando o sea muchas opciones y también tú ve haciendo tus pruebas imprímete varias páginas como en distintos interletrajes interlineados hay gente que le gusta más poner una sangría al inicio de cada párrafo otros que prefieren un doble espacio entre párrafo y párrafo para distinguir ve viendo qué se acomoda qué te gusta qué comunica mejor de las fuentes que les estuve pasando incluso ahorita en la presentación vienen varias que son las que nosotros ocupamos o recomendamos pero sobre todo cuida por favor que tengan patines que sean las serif las del rematito son las más legibles sí también tenemos a Priscila Chacon que dice hola Paula en el caso de combinar fuentes por ejemplo para títulos del capítulo y cuerpos de texto en interiores ¿tienes alguna sugerencia sobre cómo mezclar tipografías y también ¿sugieres que las tipografías interiores estén relacionadas con la de la portada? sí en algunos casos sí pero no abusar de la de la tipografía de la de la portada y un máximo de tres fuentes dos o tres fuentes de para para poner en los interiores porque cuando ocupas muchísimas ya confundes mucho a tu lector y hay que tener mucho cuidado de ser como consistentes que siempre que ocupaste una fuente para un subtítulo para un título que sean todos tus títulos te esan y tus subtítulos siempre tus subtítulos ocupen siempre tipografías que tengan familias que puedan tener las opciones de tener la versión light este regular medium itálicas negritas porque hay fuentes que no son serias y no son diseñadas y entonces no traen acentos no traen diarias o sea todo eso es súper importante a la hora de escoger tu tipografía para que funcione en tus interiores con todas las características que tú necesites tus versalitas negritas itálicas una de las cosas también importantes es fijar si la tipografía está hecha en español hay muchas que vienen solo para inglés no traen acentos y todo y eso fíjense si también tiene esa transformación al idioma español por último la última pregunta y luego pasamos a un par de anuncios nos pregunta Karina desde Argentina dice muy agradecida por su disposición que Dios lo bendiga y Kayla dice cómo iniciar con los parámetros de forma y fondo la redacción de un libro qué aspectos considerar para la redacción de un libro pues la parte del diseño es ya lo mero final una persona que ya va a empezar a diseñar el librito a darle su personalidad su portada y todo ya tiene que contar con la redacción completa con el borrador ya listo para irse porque si eso nos ayuda a saber exactamente o sea de qué se trató qué género es para qué público va dirigido qué edad tiene ese público qué características tiene como ya lo había mencionado en cuanto a su nivel académico no es lo mismo para un bebito de unos de un bebito de dos tres añitos a un niño que ya empezó a ir a la primaria ya sabe leer todos esos parámetros son los que también te ayudan a ir definiendo el rango de edad si son mujeres pero son mujeres solteras o son mujeres casadas casadas con hijos son viudas son ya de la tercera edad todos esos parámetros son los que te van ayudando un poquito a saber el tipo de tipografía que vas a escoger qué colores son los que te evocan hacia esas situaciones una vez sacamos un libro por ejemplo para viudas se llamaba ánimo para las viudas y tenía puros consejos padrísimos desde antes de que enviudaras o ya que eras viuda hasta había un capítulo para los esposos y la portada que nos entregaron en aquel entonces evocaba un poquito de tristeza nos daba más depresión o sea como ser viuda que lo que realmente el título trataba de comunicar el asunto de ánimo que le vas a darles ánimo o sea sí estás pasando por un proceso de duelo pero dentro de todo como tener como esta esperanza entonces sí tener como el manuscrito ya final la redacción o sea va antes antes que absolutamente todo lo que tú puedas pensar en cuanto a diseño y eso es lo que te va a dar los parámetros para ir empezando a darle formita como visual de ese trabajo final que vas a entregar a las personas que tengan acceso a ese librito no sé si más o menos con eso tenía que ver la pregunta ahí va no te escucho prende tú perdón me muteé un ratito yo solo no era como empezar me imagino que por ahí va la cuestión hay dos preguntas más creo que son rapiditas pregunta Jorge Terol que dice existe programas que ayudan en la maquetación sí yo ocupo el InDesign es la mejor opción que hay para en mi opinión para cosas como impresas sobre todo para nuestros libros digitales pues hasta en Word me lo aviento pero porque son otros parámetros otros tipos de cosas es otra cosa pero sí es la importancia de tener como un buen diseñador y porque el impresor también pues te va a hacer bolas con todo lo que le entreguemos si no damos un archivo en PDF final donde él sepa dónde va el doblez y dónde van las páginas y qué es lo que no me debo de volar hay muchas cosas específicas que se deben de considerar a la hora de enviar un archivo a imprenta por cuestiones de cómo cortan todo al final para que quede el librito derechito y no chueco mordisqueado por un ratón hay tantos elementos a considerar que lo ideal es que sí pueda haber una maquetación correcta ok y por último dice Marlene Socorro escribí un libro lo titulé Un encuentro con Dios y la foto es ver el cielo viéndose la tierra pero se ve un cielo con una forma de nubes en forma lineal espero si haya quedado bien creo que como una consulta acerca de lo que ella hizo y quisiera como saber si va por buen camino puede ser que sí puede ser que sí habría que ver cómo ven los colores y todo hay elementos que a veces son como muy recurrentes también ya como que todo mundo que habla de algo que tiene que ver con Dios por ejemplo hace poquito mi esposo estaba haciendo una imagen para un coro que va a dar presentaciones en mayo y entonces la directora nos pedía como hay unas manitas alzadas y una luz que pegue aquí y él así que eso es más de lo mismo todos ponemos eso necesitamos encontrar como también elementos que nos lleven a esa adoración a través de la música a esa como el decirle a Dios todo lo que él se merece todo lo que haya así de admiración de nuestra parte pero a través a ver qué tal este arbolito o sea que es parte de su creación que nos está llevando a ese fruto o sea como que pensar también en elementos que nos lleven a ese mismo concepto entonces tú ponlo prueba tú pregunta a la gente que sepa busca otros libros que tengan que ver con el tema que tú estás tratando y ve que cómo le hacen otras personas salte de la cajita que ya tenías como pensada quizás y busca otros otros elementos que puedan haber alrededor con este webinar que dimos con los colores y lo que evocan cada color las tipografías busca opciones que te puedan llevar a algo original que sea atractivo y que comunique lo que trata tu librito ok bueno creo que por honor al tiempo creo que todos tenemos un par de preguntas yo me quedé como con cuatro en el tintero pero yo sé que igual estos temas son cuestiones que hay que ir aprendiendo así que si quieren saber mucho de estos temas o de otros temas como iniciar libros o los otros webinars que han pasado los invito a que conozcan el grupo de May de Facebook ahí tenemos un espacio para poder ir contando justamente ahorita lo voy a poner en el chat para que ustedes puedan ir conociendo más de los webinars puedan hacer las preguntas que no pudieron hacer por el momento o si tienen otras preguntas sobre cómo publicar por ahí hay una pregunta de publicación en Amazon si después se puede hacer con publicaciones impresas todas esas preguntas el libro el grupo de May en Facebook sirve para poder comunicarnos no solo en los webinars sino para poder comunicarnos y escribir todas las preguntas que tengamos acerca de la publicación y todos vamos a tratar de ayudarlos de la mejor manera también en ese grupo de chat de Facebook perdón no de chat sino que de Facebook también existe nuestro grupo de Instagram que también voy a poner en este momento en el chat para que también puedan seguirnos no funciona de la misma manera como Facebook pero ustedes pueden ir conociendo más acerca de My Latinoamérica y también invitarlos al próximo webinar que va a estar a cargo de Ian Drake el 23 de abril para mayor información sigan el grupo de Facebook pidan unirse y ahí van a conocer más acerca de cuál va a ser el tema pero los invitamos para el próximo 23 de abril el próximo webinar de My Latinoamérica y si ustedes han estado pendientes del grupo o son nuevos quiero invitarlos a este noviembre Lead World 2024 algo que solo sucede cada cuatro años este del 3 al 8 de noviembre en si no me equivoco en Ciudad de Puebla México no no me equivoco ahí es estoy leyendo Ciudad de Puebla México va a realizarse Lead World 2024 una de las cosas justo voy a poner la página para que puedan conocerlo ahí es yo les puedo decir he logrado ir una vez y es una experiencia que no voy a olvidar nunca así que todas estas dudas conocer un montón de gente que se dedica profesionalmente a esto realizar amistades conocer el mundo de la publicación Lead World es el lugar para poder ir también solo el último anuncio se los prometo también tenemos el concurso de de escritura que va que tiene que ver con Lead World también y es invitarlos al concurso de lectura que se llevará a cabo tanto en inglés como en español y cada uno de los ganadores van a tener un premio en efectivo y sus y las redes sociales y se llevará a cabo se aceptarán las participaciones del primero de marzo hasta el 15 de mayo como pueden participar tienen que enviar un escrito original que no haya sido anteriormente publicado sobre el siguiente tema describe una de las experiencias más memorables y sobresalientes al escribir o publicar en el mundo cristiano que aprendiste de esa experiencia y concluye con un consejo para alguien que está decidiendo si ser parte o no del ministerio de publicaciones cristianas tienen que ponerle un título existe un límite de palabras 800 palabras y las participantes que se excedan no van a poder participar así que tengan pendiente que son 800 palabras entonces le voy a poner donde deben enviarla justo en el chat en este momento y para los que todos estamos preguntando cómo podemos empezar acerca de escribir un libro este concurso es un gran inicio ustedes ya tienen un escrito que tienen que contar y tienen como una cantidad de palabras por acá se puede empezar y es una gran manera de poder empezar así que y también existe un me recuerdan acá tras bambalinas que existe un webinar especial de por qué debo asistir a Leadworld que va a ser el 2 de abril o sea ya casi el 2 de abril va a haber un webinar en donde ustedes se preguntan por qué debo asistir a Leadworld voy no voy en ese webinar van a descubrir por qué si deben ir a Leadworld así que no me queda más que agradecerte Paola la verdad la verdad que yo he tenido como aprendido un montón y al mismo tiempo tengo un montón de preguntas que te las haré en Leadworld entonces muchísimas gracias por todo gracias a todos los que asistieron hay alrededor de más de 30 participantes llegó un momento les agradecemos sus preguntas espero esto haya sido de bendición para ustedes y de su sueño de poder publicar sigan escribiendo y sigan soñando para publicar porque los sueños se cumplen en las manos de Dios así que muchísimas gracias Paola mucho gusto a todos y que Dios los bendiga nos vemos en el próximo día chao hasta luego hasta luego